¿Saben qué? Pasa que nos separamos nosotros, por eso. Dame el ok y yo actúo, ¿está ok? Pasa que nos separamos. ¡Hay una prueba, Rebella, Rebella! ¡Tíralo, tíralo! ¡Oh, oh, oh! ¡Raro, raro! Ficha, investigación, investigación... ¿Cómo extrañaba este momento? ¡Guarda, eh! ¡Rarísimo! Pero bueno, pero bueno. Vamos a ver qué pasa hoy. De aquí llegamos. ¡Vuela como el viento! ¡Y cargue rápido! ¡Cómo extrañaba este momento, Nico! ¡Y yo también! ¡Tensión en vivo y veremos cómo explota todo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién miente? ¡Guarda, eh! Dime con quién cuarentena y te dirán qué andas. ¡Prueba y reveladora de T3! ¡Prueba y reveladora de T3! ¡Prueba y reveladora en uno en uno! ¡Señores, señores, que se sepa la verdad! ¡Prueba y reveladora de T3! ¡A ver! ¡A ver! ¿Este es Santiago? ¿Santiago? ¡Oh, mi amor! ¡Te extrañaba! ¡Ah, mucho! ¡Mucho! ¡Lení! ¡No! ¿Perdón? ¡Ah, casi me caigo! ¡Es que me pone nerviosa! ¡Perdón! Bueno, linda, ¿verdad? ¡No, yo acá me voy! ¡No, no, me voy! ¡No! ¿Te vas? ¡Sí, yo! ¡No te vayas, mi amor! ¡No te vayas, mi amor! ¡Es obvio! ¡Es obvio! ¡Se fue Lucía! ¡No te vayas, mi amor! ¡Perdón! ¿Era un infectólogo o una sexóloga? ¿Y vos, Catrín? ¿Y vos, Catrín? ¿No te das cuenta? ¿Que sos un matudo? ¿Te das cuenta? ¡No, no insultes! ¡No insultes, por favor! ¡Pero tenía razón y nadie me quería dar la razón! ¡Ustedes dos están juntos! ¡Ey! ¡Sóbranos! ¡Dos! O sea, perdón, vos sacaste a tu marido de la casa para quedarte sin tu hijo y para quedarte con tu amante con una excusa de haber tenido COVID ¡No, no, no, no! ¡O sea, tenía razón la suegra! ¡Tenía razón la suegra! ¿Cómo se atreve a romper un hogar así? ¡Te vas del programa! ¡Andate! ¡Andate de programa, por favor! ¡Mite cuerno! ¡Te vas del programa! ¡Vos también! ¡Te vas del programa! ¡Te vas del programa! ¡Se van los dos del programa! ¡Te lo merecemos a la torranca! ¡Sí, se van! ¡Mirá cómo cayeron! ¡Excelente trabajo! ¡Miren, tiran cosas de afuera! ¿Qué pasó, chicos? Catriel, lamentablemente algo que descubrimos que vos descubriste era que tu mamá tenía razón y tu mujer te metía en los cuernos ¡Ay, no, no, no! ¿Querés decirle algo a tu mamá rápido antes de que nos vayamos? ¡Perdón! Te pido perdón ¡Tengo una amiga para presentarte! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡No, no, para! ¡La vida sigue, hijo! Tenías razón Yo no puedo creer Te felicitamos Ivo, una conclusión muy cortita, chiquitita No, Catriel te acompaño a almorzar si querés ahora Silvia, chiquitito, por favor Mi mamá creyó que yo podía ser escritora y yo escribí 30 libros Esta mujer cree que ese pibe va a ser cornudo y lo será toda la vida ¡No, no! Chiquito, breve, por favor Queridos, ¡la mamá es la mamá! ¡La mamá es la mamá! ¡Fúligo en bien!